ok bienvenidos a todo una vez más este de finalmente finalmente llegó el día donde se acabó lo que es la instalación del mini jean como muchos saben el mini jean se llama taku boxing jean así que terminamos le quiero para los que ya vieron todo lo que fue el proceso en otros vídeos que tuve compartiendo con ustedes la instalación del de los costales como ven están instalados bien ya también fueron otros vídeos la pera la pera de la pera loca ya están instalados las tres la pera de velocidad ya están instaladas están lista lista ya para para poner si se preguntan para qué son esos esos ladrillos pero bloques para porque solamente como el lugar es muy pequeño solamente podré entrenar cuatro niños porque no quiero que se vayan a golpear cuando se estén moviendo los brazos así que necesito que tengan el espacio suficiente así que sólo podré entrenar de en niños de cuatro para donde siete años a 12 años eso será de esa edad porque el lugar es muy pequeño así que no sé de qué tamaño sean los niños y para los que no alcancen mejor les deje esos bloques así que se pueden subir para los que son pequeños pues 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 necesitan es de esa altura y para los que son grandes pues ya no más se les quitan y para los que no necesitan es el más bajito así que hay de diferente medida ese se me pasó este es muy alto pero está bien podemos utilizarlo y pues aquí es el espacio el espacio donde pondré cuatro uno dos tres y cuatro cuatro niños yo les voy a dar las indicaciones y también entrenar con ellos para que ellos se motiven para que ellos se vayan motivando viéndome lo que yo lo hago en qué forma lo hago y ellos lo pueden hacer y pues aquí entrenaremos trabajaré con ellos enseñando enseñando en todo lo básico lo que es el boxeo enseñando lo que es el jab los uppers los hook la mano derecha todo lo básico lo básico y aprendemos lo que es la sombra movimiento de pierna trabajar lo que el movimiento lateral es derecha izquierda y pues así así trabajaremos ya cuando terminemos lo que es un entrenamiento aquí pues ya enviaré a tres y me quedaré con uno ya trabajaré con lo que es con las manoplas trabajaré con uno con las manoplas un ram y enviaré tres a que golpeen la bolsa y así no vamos a ir dando vuelta me traigo a otro envío a otro que vaya a golpear el costal de ahí pues también hacemos cambio lo que es la pera loca luego la pera de velocidad y así pues así ese es el trabajo que haremos pues aquí tengo instalado la televisión para que pues tenga boxeo para que les vaya yo inyectando boxeo 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 y algunas fotos donde yo mi casa donde fue mi carrera mater y mi carrera profe ahorita aún sigo siendo profesional porque aún estoy activo pues ahí verán mis peleas fotos de algunas peleas que he hecho y aquí pues cuando estaba en el amateur y pues para que vean los niños que algún día ellos van a tener sus fotografías y estarán en una de esas fotografías también pues ahí están mis trofeos pues todo eso son detallitos que hay que darle motivación a un niño el niño necesita motivación venir con más ganas enseñarle esa es la forma de que uno le va inyectando 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 lo que es el boxeo para que vaya aprendiendo lo que es la verdadera disciplina de boxeo así que por el momento no le he puesto el nombre tengo pero tengo el plan de ponerle el nombre de ahí enfrente que se llamará takú boxing gym y eso será un poquito más adelante que por el tiempo y pues ya instale mi bandera de méxico pues como verán soy mexicano y mi bandera de estados unidos que le tengo muchísimo respeto a ese país porque pues todo lo que yo he aprendido en el boxeo y muchas cosas que he hecho realmente se lo debo todo a ese país porque pues gracias para ahí que me apoyó muchísimo me dio muchísimo y más que nada me enseñó realmente lo que es el boxeo y ahí aprendí realmente todo lo que es boxeo y ahora estoy aquí en mi país de regreso y yo estoy con esas ganas ese entusiasmo de compartirlo con todo el mundo y con todos esos esos talentos talentosos niños que que cuando yo anuncie que ya está estará abierto pronto estaré muy feliz de compartirle todo toda mi experiencia que llevo como boxeador amateur y profesional y aún estoy activo muy pronto tendré tendré mi próxima pelea profesional será la número 8 mi pelea profesional será número 8 así que pues quiero darle motivación a esos niños para que pues ellos sigan luchando y descubran realmente lo que es el boxeo el boxeo acuérdense el boxeo no es sólo nomás de ir golpear lastimarse el boxeo no es un boxeo solamente salvaje el boxeo es algo más allá de que no más de que te golpeen que pues claro hay golpes uno puede salir la semana pero en el boxeo se puede descubrir muchísimas muchísimas cosas el boxeo es otro mundo otra mentalidad puedes aprender lo que es disciplina tener sentido sentido a la vida tu vida va a cambiar si entras al mundo del boxeo tu vida va a cambiar eso te lo aseguro y te lo garantizo porque eso sucedió conmigo mi vida le dio un círculo cambio cambio totalmente y yo estoy seguro que todos los que vengan a descubrir lo que realmente es el boxeo se darán cuenta que no es solo boxeo no es solo nomás de golpear no el boxeo es más allá más allá y los invito a todos ustedes que lo compartan y para los que no están enterados pues que lleguen a oído de ello para que pues los que vivan cerca de donde yo vivo pues serán bienvenido y aquí estaré enseñar lo mejor de mí así que muchísimas gracias por seguir al canal y estén al pendiente de más así que nos vemos la próxima vez ok